¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con mis ojos cerrados negué mi verdad Compartí cada ardiente deseo por ti Amor Y así desperté mi pasión por rencor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La voz número uno de Corrientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con las palmas arriba Hoy me siento fuera del planeta Y no puedo respirar muy bien No está en tus labios donde los dejé No fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé Estaba loco pero tú también Todo brillaba a tus ojos, tu pelo Todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr Y me tomaste de la mano para siempre Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos junto, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos junto, vámonos de aquí A donde tú quieras Y las palmas arriba Canta Isu Y así suena el acento Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos junto, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos junto, vámonos de aquí A donde tú quieras A donde tú quieras Eso, así sonaba Acento con Ichu Y ahora Sigue sonando La mejor voz de la región Del nordeste argentino Con su banda Canta Marcelo Toledo Me enamoré De la persona De una vez Se pudo creer Ay, es que el dolor que desgarro Todavía mi corazón Para vivir de los recuerdos De este amor Cuando agarrándose la mano En el parque nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos de roja Simplemente me dijes ya Si me tengo que ir Y no es por ti Conmigo está mi corazón Todas las hojas me se rayan En el primer de mi alma Y algún día conmigo Me tengo que ir Y no es por ti Contigo está mi corazón Sé que hay amor y esperanza Cuando se quede con el alma Al tranquilo que Dios te puso aquí Aquí Para todas las madres Con sentimiento Seguimos sonando En vivo para todos ustedes Especialmente para todas las madres En su día La mejor voz De corrientes y la región Marcelo Toledo Para todas las madres En su día Muchísimas felicidades Y que la pasen muy lindo Un día muy especial Como todos los días Que todos los días Son el día de la madre Ellas son los ángeles del cielo Cuidarán nuestra vida con anhelo Ellas reviven la esperanza cada día Siembran luceros para no perder la vía Ellas son el canto de la esperanza Que empezó con la sangre de sus venas Ellas conocen la verdad de tus pupilas Pues dieron luz Pues dieron luz cada día Cada día en una tira Madre será Dijo Dios allá arriba Y te hizo a ti mujer Convertir El amor en vida En tu día En tu día mamá Con todo el amor de la madre Sigue, 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 sigue Sonando en vivo Corrientes, cumbia Para todas las madres Marcelo Toledo Tú siempre estás Tú siempre estás Miente, siempre vivo Tú siempre estás Aunque tan tarde no tengo niños Para ti yo no seré Bebé querido Miente, un día salió Tú siempre estás Miente, vivo siempre mami Tú siempre estás Y un día grande Tú me retas con razón Viejita querida Sos toda mi vida Gracias por ser grande Como sos Mami Ay, cuando te quiero Mamá Sos mi mundo entero Si no ríos Tú me dices Y todo tú lloras Mamá Hoy es tu día Tu gran día, señora Y otra vez Mami Amor verdadero Mamá Sos un ángel caído del cielo Mamá Mamá Hoy es tu gran día Yo te regalo mi vida Y yo te quiero Para todas las madres del mundo Con sentimiento Marcelo Toledo Seguimos Vamos 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 Seguimos ¿Cuánto te extraño? ¡Vamos, chino! ¡Te amo, mamá! ¡Vamos, Marga! ¡Vamos, Antonio! Esta vez yo les canto con dolor Mi cantar tiene matices de tristeza Que le debo lo que tengo y lo que soy Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin vida no es igual El rostro de papá se ha transformado Su mirada hace saber cuánto ha llorado Desde el día que nuestra casa ya no ha estado ¡Cantamos y dice! Inolvidable amor Inolvidable amor Inolvidable amor ¡Cuánto falta nos ha conseguido tu cariño, mamá! ¡Cantamos y dice! de alivio, pedacito de cielo en mi sentir, has sido madrecita, tu existencia bendita, para el niño que aun soy para ti, lo que pueda decirte madre, poco será, mas soy parte de tu sinceridad, cantamos todos y dice, con ella en mi alma mamá, hoy te quiero decir, que has hecho lo mejor de mi vivir, cantamos todos en casa, amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad, amo tu cansancio al caminar, y esas huellas en tu rostro, nacieron de tanto amar, te amo mamá. Para Manuel Machuca y familia de Barranqueras, Para Manuel Machuca y familia de Barranqueras, Doña Cata de Pago de los Deseos, Feliz Anamio Tone, Para Mar y de Cacho Maderas, Para Julio Leguiza, su mamá, Para mi hija de cumpleaños, ¡Caro! Te amo. Vamos Cata, Carolina Torales, ¡Feliz cumple! Amor de mi vida, mi hija. Me estoy volviendo loco con tus caprichitos Me está volviendo loco tu forma de actuar Me pasa lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me estoy volviendo loco con tus caprichitos Me está volviendo loco tu forma de actuar Me pasa lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Piensa en mí en lo que estás haciendo porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Caprichosa Díjale a ti como un niño y aprovecha los momentos de tratar de amarme un poco más Los caprichos me van, me van a matar 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 Sigue sonando la banda De Marcelo Toledo ¡Eh! ¡Eh! ¡Con sabor a amor! ¡Vamos, barrio, santa, tereza! ¡Eh! ¡Oh, cabrón! ¡Vamos, tereza! ¡Eres bonita, pero mentirosa! ¡Engañas a los hombres! ¡Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa! ¡Eres bonita, pero mentirosa! ¡Engañas a los hombres! ¡Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa! ¡Eh! ¡Porque tú no tienes corazón! ¡Eso! ¡Dices de que no te quiero, mi amor! ¡Dices te amo con loca pasión! ¡Pero no lo dices con buena intención! ¿Por qué? ¡Porque tú no tienes, tú no tienes corazón! ¡Ah! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Y a gozar! ¡A gozar! ¡Corriente! ¡Ya con Formosa! ¡Santa Fe! ¡Misiones! ¡A toda la gente de Buenos Aires! ¡A la gente del sur! ¡Sigue! Sonando la banda de Marcelo Soler ¡Para todas las mames en su día, dice! ¡Gachito! La mañana que se fue No se rompe bien la puerta Como dejando entrever Que quería que la siguiera Y al momento así pensé De seguirla donde fuera ¡Uh! Y a esa mano astiré Para ir detrás de ella La mañana que se fue No se rompe en la puerta ¡Bailamos todos! ¡Gisandro! ¡Dice! Apenas iba a correr Escuché mi voz infernal Y un romero Que me gritaba a la orden Para que me detuviera Y así pude comprender Y así compré mi espera Que seguir a esa mujer Ya no valdría la pena ¡Dice! La mañana que se fue No se rompe bien la puerta ¡Baila el enviado, baila! Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana Esa mañana si quiero No se rompe en mi corazón Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana si quiero No se rompe en mi corazón ¡Dice! La mañana que se fue No se rompe en la puerta ¡Dice! Esto sí que te gusta, Demi, Ale ¡Sigue! Para Javi Para toda la gente Del sonido y de las luces Para Don Lisandro ¡Pablito! ¡Un saludo! ¡Baila el enviado! ¡Baila Gustavo! ¡Gallo! ¡Dito! Vienes al decirme que No quieres estar conmigo Hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame la razón Para mi miento O tal vez Tienes otro amor Vas a jugar con mi sentimiento Vas a jugar con mi corazón Vas a jugar con mi sentimiento Vas a jugar con mi corazón ¡Dos! ¡Eso! ¡Ay! ¡Amor! ¡Ostrasito te odia! ¡Eso cariño! ¡Manuguito! ¡Ostrasito! ¡Eso cariño! ¡Ey! ¡Diego! Señor Yo Te di todo mi amor y más Y tú Reconoced lo que es amar Yo Me puse dispuesto a tus pies Y tan sólo con depresión es pagado Pero ahora Si una vez dije que te amaba, me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba, dije por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Nunca imaginé que el amor podría morir No hay una razón de vivir Siento que te extraño El sabor amargo de cojo en mi piel Tus besos que me hicieron creer Y que hoy me están ahogando Dejaste mi cuerpo marcado y todo al creer El vento tiraba a tus pies Sin engaño Yo sé que con el tiempo de ti me voy a olvidar Un gran recuerdo serás mi fracaso Dice así Beso por beso Sueño por sueño Cariño puro fui Y tú Y tú mi traición Y otra vez Beso por beso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Tu cariño puro fui Y tú, mi traición Y las palmas, todas las palmitas arriba Y en casa con las palmas arriba, vamos Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y cariño puro fui Y tú, mi traición Sigue sonando la banda de Marcelo Toledo Para todos los amigos de Chaco, todo corriente Para las fans, para todos los fans de Acento Para todos los seguidores Quiero que sepas que todo lo hice Solo para estar contigo, mi amor Los amigos que invitaron a los virtuales también Muchísimas gracias Para estar contigo, lo que yo he vivido Para estar contigo, lo que yo he pasado Para ser querido, lo que yo he sufrido Para no dejar de cuando me he acostado Las maritos arriba, en casa Dice Eso Qué rico Sabor y sentimiento Suena la banda Marcelo Toledo Para estar contigo, lo que yo he vivido Para estar contigo, lo que yo he pasado Para ser querido, lo que yo he sufrido Para no dejar de cuando me he acostado Para estar contigo, yo viví callado Para estar contigo, lo que yo he vivido Para no perderme todos tus antojos Para no dejar de lo que yo he dejado Mi casa con su abrigo, mi madre con su amparo No sé si algún amigo me ha quedado Para estar contigo, lo que yo he vivido Para estar contigo, lo que yo he vivido Para estar contigo, lo que yo he vivido Conviví con ellas Conviví con ellas, porque fueron esas Así nos vamos Las únicas sentidos Estuvieron junto a mí Qué noches que no quiero recordarlas Gracias Eduardo Pardo Gracias Gustavo Valdés Feliz cumpleaños Gustavo Valdés Gracias Joventus de Corrientes Feliz día a todas las padres De parte de Marcelo Toledo Y toda la banda